El largo camino que encontró tu portal Jamás se perderá camino conocido Me lleva siempre aquí Frente a tu portal La noche se cerró Y al llover se lavó Con agua de cristal Y todo lo inundó No me dejes aquí Dime dónde estás Conocí la soledad Más de una vez lloré Cuántas veces te busqué Y nunca te encontré De largo caminar Tengo que regresar Tú me has dejado aquí No sé por cuánto tiempo No me hagas esperar Déjame pasar Más de una vez lloré Tengo que regresar Tú me has dejado aquí No sé por cuánto tiempo 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 No sé por qué Lo atreverte